No hay duda, esta es la etapa más emocionante del torneo. Acá quedan los que de verdad merecen competir. Y bueno, están aquellos que buscan el objetivo, que es la final, y están los otros que juegan por jugar. Ahora, realmente, llegar a esta altura del partido, siempre es más lindo porque quedan los mejores. Desde la Costa Norte, Fortaleza, el Estadio Castelao, con 67.000 asientos llenos, Marito. Uno de los que ya un poquito más grandes de lo normal, pero está quedando de maravilla. Este es del 73. Hoy juegan la Selección Nacional de España, que estará enfrentando a Colombia. Por lo menos este partido nos da de qué hablar, ¿no? Y siempre tenemos que hablar, siempre, aquel día fútbol, siempre hay algo que decir. Bueno, señores, nuestro partido más difícil hasta el momento, cuartos de final contra España. Dios mío, uno de los partidos más difíciles, y no el más difícil que hayamos tenido. Claramente, España sobre el papel es mucho más. Vemos que juegan prácticamente con un equipo de lujo, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros también he cambiado la formación. Vamos a jugar con un 4-4-2. Compramos y Falcaba en punta. Jameis Nostal, Guarini, que juega por la banda izquierda, cuadrado por la derecha. Y Larry Sánchez, como hombres de maravilla. Pues bueno, los dejo con el partido. Colombia-España. De acá nos vamos, señores. Arronca el partido. Freddy Guarín. Y pase mal ejecutado, que termina escapándose por la banda. Ahí tiene la pelota Andrés siniestra. David Silva. Entró como anillo al dedo. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ahí está la lucha por el balón. Sánchez. Pablo Armino. Muy bueno. Tras de la pelota es suya. Freddy Guarín. Carlos Sánchez. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ramos. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Espectacular disparo. ¡Gol! ¡Gol! Una gran definición para terminar con la lucha. Gracias al equipo. Muy actual y impulsado. Y la definición de la lucha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Guau! ¡Qué bien! Nos adelantamos en el marcador. Se aprovechó la oportunidad que William Radamel que definió ante el centro. Y pues bueno, ahora es aguantar, aguantar, aguantar. Cerca del córner van a jugar el fútbol con las manos. David Villa. Tiene la pelota en la banda. Radamel Falcao. Sánchez. Freddy Guarín. Pablo Armino. Radamel Falcao. Se ha terminado el peligro. Pelotazo no es el único que se va abriendo. ¡Pelotazo no es el único que se va abriendo! Juan Cuadrado. Juan Cuadrado. Ramos. Juan Fran. Xavi. Sesfábregas. Se queda con la pelota en el costado. Juan Camilo Zúñiga. David Villa. Por el centro puede tocar. Sánchez. Pelota buscando a Radamel Falcao. Es un peligro para el rival. Rara vez falla. Le va a pegar. Me explica cómo ha tapado este zapatazo. Ahora Jordi Alba. David Villa. Se acerca y crea peligro. Muy buena devolución. El centro que cae en la defensa. Juan Cuadrado. Han perdido la posición de la pelota. ¡Y le pega! ¡Zapatoso! Freddy Guarín. Pasa muy bien la pelota. Gana bien esa pelota sobre el costado. Sesfábregas. Claro. Y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Ahí tiene la pelota Andrés y Vista Mete pierna para quedarse con la pelota Este equipo con esta defensa me parece que va a sufrir hasta final de temporada Porque realmente no da ninguna garantía Y ni está Negredo Pierden la pelota Pablo Armiro Ramos Freddy Guarín Empiecen a cantar señores Juan Camilo Zúñiga Ramos Mario Yepes Radamel Falcao Freddy Guarín Y al final de todo tiro de esquina La pelota es absorbida por el cortiro David Silva Ahí tiene la pelota Andrés y Vista Álvaro Negredo Transporta la pelota Sube de ataque Sánchez Ha llegado bien para cortar esa pelota Y ni está Y ni está Xavi Álvaro Negredo Se abre espacio Puede ser una oportunidad Hemos llegado a la primera mitad Apenas 1 a 0 Pues sí señores Ante todas las expectativas Colombia le está ganando a España 1 a 0 Sufrido No ha sido fácil España se ha venido Afortunadamente aprovechamos Este gol que Falcao definió bien Pero bueno Y hemos tenido otras opciones también Y también nos hemos salvado Como estas España es un equipo fuerte No hay que darle Espacios ¿Vale? Entonces pues Vemos que hemos tenido más la posición también Le hemos pegado más al arco Y pues Hemos tenido suerte Ellos no Y pues bueno Creo que cambios no hay que hacer todavía Así que los dejo con el segundo tiempo Ya está todo listo Nos vamos al segundo tiempo Freddy Guarín Radamel Falcao Cesc Fábregas Negredo Xavi Lleva la pelota Zona de peligro Este se abre fácil Puede ser una oportunidad Enorme reflejo del arquero Pelota afuera Corner ¡Vique! ¡Qué impresionante La atapada del arquero Fernando Es el día de los arqueros Este portero Que lo hace ver todo fácil Juan Camilo Zúñiga Tiene opciones para tocar Carlos Sánchez Esa pelota regresa Aquí Valdo Mosquera Cesc Fábregas Ahí van los dos al choque Para quedarse con la pelota Xavi ¿Cómo se complica en esa jugada? Pero al final la saca Es un peligro No sabes con qué camiseta juega Con la del equipo O por el contrario Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Radamel Falcao Juan Fran Xavi Ahí tiene la pelota Andrés y fiesta Álvaro Negredo Me parece que acá se viene La tarjeta amarilla La ejecución del tiro libre Muy rápida Juan Camilo Zúñiga El técnico que quiere modificar El trámite de este partido También el marcador Por eso se viene un hombre De refresco a la cancha Ahora Jordi Alba Ahí toca bien el balón Ahí tiene la pelota Andrés y fiesta Cesc Fábregas Ahora Jordi Alba Pedro Juan Cuadrado Ramos Pelota buscando Radamel Falcao Esa pelota Que no llega Destino Y se escapa Se podrá venir Desde el banco Un cambio que modifique La fisionomía del equipo Para esta segunda parte Juan Cuadrado Le roba la pelota El rival Muy bien Por la defensa Abel Aguilar Ramos Gran intervención Oportuna intervención Baja la pelota de cabeza Juan Camilo Zúñiga Ahora Jordi Alba Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Sergio Ramos Ha estado pasando la pelota Como un genio Cesc Fábregas Desde ahí la quiere meter Juan Fran Iniesta David Silva Iniesta Sánchez Juan Cuadrado Bueno Es hora de ver Que cambios hacemos No hemos hecho Ningún cambio Ya se va a acabar El partido Vamos que Yepes Está agotado Yo no creo que pueda jugar El próximo partido Vamos a sacar A Aguilar Que está un poco cansado Y vamos a darle La oportunidad A alguno de los dos Quinteritos Yo creo que puede ser Carlos Darwin Por su velocidad Que Que a ver si Hace algo Y bueno Ramos tampoco ha hecho Mucho en este partido No me ha gustado A quien entramos Por Ramos Puede ser Jackson Martínez Jackson Martínez Se entrará a acompañar Falcao en la delantera Los cambios que pretenden Ajustes en la formación Juan Cuadrado Pedro Cada uno peleando Por la pelota Martínez Cambio en la posesión Del balón Freddy Guarín Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad Era un disparo Fulminante Pero nada Que pueda vencer Este giro Hay una gran importancia Detrás de este tiro De esquina Freddy Guarín Se abre espacio Gol Gol Un gol Espectacular Ya no queda Muchos que se animen A hacer la palomita La primera Fenomenal El arquero Pero ya con la segunda No pudo Otra perspectiva Para disfrutar De ese gol Bueno Nos sirvió el cambio Quinterito Y ya aseguramos Semifinal No puedo creer Vamos Llegamos a la final Yo creo que Voy a defender No quiero que España Me revierta el marcador Como le hicieron Al Atlético de Madrid El Real Madrid En la final de la Champions Voy a hacer algo muy loco Cinco defensas Porque bueno Ya lo que se viene Es Defender Yo sé que queda poco tiempo Pero No me quiero arriesgar La verdad Para mí es una proeza Ganarle a España No ha sido fácil Y he tenido la fortuna De encontrarme Con muchos goles Entonces Vamos a aprovechar Y darle descanso A Falcao A ver si A ver por quién Aprovechemos Y metamos a Zapata Vamos a dejar A Jackson Martínez Como único hombre En punta Y a Zapata Le vamos a dejar Como quinto Quinto de defensa Lo acomodamos por acá Vamos corriendo Los jugadores Y ahí están Cinco defensas Zapata como es más central Tres centrales Zúñiga y Armero Laterales Y Guarini y Sánchez Que defiendan Y Cuadrado Martínez Y Quintero Que lleguen A ver qué podemos hacer Con eso Y podemos Entrar fuertemente Al arco Rival Es un cambio adecuado Queda claro Hace falta Piernas frescas En la cancha Para mantener El dinamismo Pedro A quien vio Afuera del campo Que le quería pasar La pelota Pablo Armero Juan Camilo Zúñiga Ha terminado Regalando El balón En el pase Será Lateral Gerard Piqué Iniesta Pedro Ahora Jordi Alba Centra Y se genera Una oportunidad Iniesta Se abre Por Zayn Enseñalado Claro que sí Freddy Guarín Ya viene Su compañía Sánchez Pésimo servicio Se lucha Por la pelota Es increíble Mario La alegría Que se ha desatado En la tribuna De este equipo Están en las semifinales De la copa Es que este equipo Arrastra Mucha gente Es un equipo Importante Es un equipo Que ya Desde el comienzo Del mundial Se olía Que podía estar En esta instancia Y vaya Se lo han conseguido Hemos vivido Un partido Espectacular Muchas gracias Por su atención A nombre de Marito Kempes Fernando Palomo Hasta la próxima No nos las creemos En Colombia Señores Semifinalistas Estamos entre los cuatro Mejores del mundo Si uno lo mira Pues por este lado Ya cualquiera Cosa que pase Aquí en adelante Es ganancia Porque jugaríamos El partido Tercer y cuarto puesto En caso de perder La semifinal Pues bueno Veamos aquí Las repeticiones Donde bueno Aprovechamos Unas pocas oportunidades Que tuvimos Y concretamos Figura del partido David Ospina Otra vez Figura del partido Con siete atajadas Yo creo que es el Portero del mundial Señores Porque ha atajado Mucho Y en España Bueno Vemos que no le fue Muy bien a la defensa Estuvo bien Bien floja Por ahí Finalmente España Nos fue quitando La posesión Porque hombre Pues Al final Estuvo atacando fuerte Fue un partido Tensionante Pues dado el nivel De España Es una de las mejores Selecciones del mundo Y vemos Nos tocó contra Alemania Señores Salimos de España Para Alemania Un partido Muy difícil 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 Y pues por la otra llave Eliminada Argentina Bueno No sé Creo que nos tocó La llave más difícil Bueno amigos Si les gustó Ya saben No se les olvide Dar like Ya casi terminamos Esta serie Señores Ahí vemos que la dificultad Fue clase mundial Goleadores Argentina Pina y Osil Goleadores y Falcao Está ahí Cerquita En las asistencias Tenemos Aguilería Sánchez Cerquita también Y portería Embatida Ospina y Lloris Colombia y Francia Los mejores porteros Cero amarillas Para nosotros Cero rojas Y para que las muestro Bueno muchachos Ahí está Clase mundial El partido hoy Se ganó En clase mundial Señores Colombia España Y pues bueno Esto fue todo Por el video de hoy Nos vemos Mañana O en una próxima ocasión En la semifinal Colombia Alemania Señor Alemania Que no ha perdido Ningún partido Y no ha recibido goles Que miedo señores Bueno yo soy Jules Nos vemos En el próximo video Chau Chau Chau